Luego de varios años de enemistad, con una rivalidad que traspasó lo profesional, la insuperable y la materialista, sorprendieron a sus fanáticos con una colaboración que marca el inicio de su reconciliación tanto en la música como en el plano personal. Voy a beber es el título de la canción con la que las dos artistas urbanas decidieron dejar atrás todos los conflictos y controversias que tuvieron en el pasado para dar paso a una nueva etapa en la que han decidido unir fuerzas y talento. Por una unión de corazón, por amistad que pudo perdonarse y superar el rencor. Hoy mi corazón se rebosa de alegría en poder presentar este trabajo realizado con mucho amor junto a una gran mujer quien tiene mi cariño y respeto. Indira Luna escribió la materialista. Por su parte, la insuperable dijo, este 2020 fue un año que nos enseñó tantas cosas. Una de las primordiales es que no debemos perder el tiempo, aprovechar cada minuto de nuestras vidas para ser mejor personas. Hoy me llena de felicidad dejar atrás tantos años perdidos y empezar un nuevo comienzo contigo, la materialista. Como dices, Dios sabe cuándo es el tiempo perfecto para cada decisión y este es el nuestro. Más allá de los conflictos personales que tuvieron hace algunos años atrás, esta unión refleja la madurez como profesionales que han tenido ambas y deja el camino abierto para que más artistas dominicanos sigan sus pasos y dejen atrás sus diferencias, así como lo han venido haciendo muchos artistas extranjeros. Desde hace varios días, las urbanas han calentado las redes sociales con una supuesta tiradera que tenía a sus seguidores pendiente de todo que publicaban en las plataformas digitales. Todo empezó con el verso de la esposa de Toxicrow en el tema Ultra Combo. Luego la materialista lanzó Jacuzzi, una supuesta respuesta a la insuperable, pero todo era una estrategia para lanzar Voy a Beber, una de las colaboraciones más esperadas del género urbano dominicano. En la República Dominicana en la unión está la fuerza y esta sé que no pasará desapercibida porque fue hecha con amor y desde el corazón. Solo nos queda decirles que la disfruten tanto como lo hicimos nosotras, dijo la insuperable. El inicio de todo. Indira Luna y Jammeiri Infante eran amigas, pero hace algunos años se convirtieron en las rivales bestiales del espectáculo. Las redes sociales sirvieron de canal para denotar incluso el aspecto físico, descalificarse y hasta burlarse una de la otra. En el 2016 la intérprete de La Chapa que Vibran hizo un llamado de unión entre las mujeres del género urbano, pero la insuperable se mostró renuente e ignoró todo intento de acercamiento por parte de esta. Con toda la sinceridad posible, yo invito a mis colegas públicamente y no me da vergüenza a dejar a un lado las rivalidades que en algún momento pudieran pasar y trabajar en unión. Pidió en ese momento la materialista. Sin embargo, la intérprete de Bendecida respondió a mí no me faltes el respeto, que yo no te lo falto. A mí no me quieras ensuciar y después limpiarte con tu carita limpia. Algo que dijo la materialista había herido profundamente al insuperable. Cuando ella estaba embarazada de su hija más pequeña, sentía como que la contrincante había transgredido una línea que nunca debió pasar. Por esta razón la cantante no veía posibilidad de reconciliación. En el año 2018 la materialista lanzó Sensei en la que decía las líneas mujeres que hablan mal de mí parecen un embudo, con piernas de caracteca y nalgas de luchador sumo. En respuesta al tema del insuperable Mastiki Traga. Ese mismo año las exponentes urbanas extendieron su lucha olímpica al escenario del aniversario Telemico cuando la producción las puso a competir en el escenario teniendo la insuperable la victoria según los fanáticos.